El informe de la Fundación Colsecor respecto al valor de la canasta básica de alimentos que se realizó en el mes de julio con la participación de 49 localidades de 9 provincias de todo el país nos muestra una canasta básica para un adulto de 9.316 pesos este valor es un 4% más elevado que la misma canasta promedio del mes de junio asimismo tenemos que para una familia de 4 miembros, 2 adultos, 2 niños la canasta básica alimentaria, o sea la línea de indigencia para no caer en la indigencia o pobreza extrema es de 28.786 pesos y por ejemplo para un hogar compuesto por un matrimonio de jubilados es de 13.974 pesos Estos valores y este aumento promedio del 4% muestran a lo largo de todo el territorio un comportamiento muy dispar, muy heterogéneo tenemos dentro de las 49 localidades 27 que mostraron canastas alimentarias a la suba en julio respecto a junio, pero a su vez tenemos 11 que mostraron canastas alimentarias a la baja que es donde bajó el precio de un mes a otro y en 6 localidades donde se mantuvo estable entonces lo que vemos es un comportamiento desparejo a lo largo del territorio y con una variación temporal en este primer mes de comparación que podemos hacer también dispara si bien mayoritariamente hay una tendencia a la suba no es sin embargo para todos igual con lo cual seguimos registrando comportamientos dispares a lo largo del territorio con promedios que muestran si una canasta que subió como decía un 4% ¡Gracias!